Muy buenas noches y bienvenidos a Caso Enterrado. Yo soy la doctora Ana María Arroyo y como siempre les traigo un caso espectacular. En esta ocasión no es un burro que preñó a un periquito, todo lo contrario. Son dos seres humanos que están aquí haciendo alarde de lo que es el sufrimiento y necesitamos ver de qué manera vamos a arreglar esto y cuál es la demanda y cuál es el demandado. Así que, ¡Caso Enterrado! ¡Comienza! ¿Cuál es su demanda y qué exige? Buenas noches, doctora Arroyo. Buenas noches. Yo estoy demandando a esta persona por 10 mil dólares y le estoy pidiendo el divorcio. ¿10 mil dólares y pidiendo el divorcio? A ver, ¿qué usted tiene que decir al respecto, caballero? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mire, yo lo único que le voy a decir a él es que yo no estoy de acuerdo, doctora. Porque ni me voy a divorciar ni le voy a pagar los 10 mil dólares a él. No lo voy a hacer. Ni le va a dar el divorcio ni le va a pagar los 10 mil dólares. Este hombre sufre. Y yo quiero que usted sepa, antes que continuemos con este caso, que aquí en los Estados Unidos los matrimonios gays tienen el mismo derecho que un matrimonio entre hombre y mujer. Y de eso yo sí sé. Porque yo soy jueza y sé de leyes. No, no, doctora. Aquí hay un error. Yo ni soy gay ni esto es un matrimonio gay. ¿Qué? ¿Usted no es gay? Pero en esa camisa, busque otro modista para que le asesore mejor en cuanto a fachonismo se refiere. Yo estoy más turbada que nunca porque estoy viendo a dos hombres. Entonces, ¿por qué estoy viendo a dos hombres si me están diciendo que es un matrimonio caballero? Por eso es la demanda, doctora. Porque ahora se llama Roberto. Pero antes se llamaba Denise. ¿Cómo? Y yo le traigo pruebas. ¿Tiene pruebas? Sí. A ver. Mira la foto. Por tu madre, esta era Denise. Fui, fui. ¿Por qué no se apitan? Qué guapa, ¿no? Qué guapa. ¿Cómo es posible que están viendo mis ojos? No tengo explicación. Usted tiene un físico totalmente diferente aquí. Doctora, le explico. Un día me pidió dinero para ir al quirófano. Yo pensé que era, no sé, para darse unos retoquitos, a ponerse más seno, más nalga, qué sé yo, quitarse unas arruguitas. Pero mira lo que salió del quirófano. ¡Machista! Caballero, usted ni se puso pecho, ni se puso las nalgas más grandes. ¿Por qué usted hizo ese cambio tan radical? A ver, Pipo, o Mimi, ¿cómo te digo? Da igual, Pipo en este caso. Como usted quiera, doctora. Me gusta Mimi, me siento más en familia. Bueno, doctora, como usted ve en la foto, yo estaba muy buena. A mí los hombres me perseguían, me acosaban, hasta me hacían fotos. Y a él, a él no le importaba nada. Por eso lo hice. Y para defenderme también. Buen punto, que me acabas de decir, me has movido mis sentimientos también. Sí, pero no fue un punto nada más. Bueno, como 300, si tengo las nalgas chaleñas, hay que operación. Ay, mi madre. Eso es mentira, doctora. Denise operó para hacerse Roberto, casarse con una mujer, sin divorciarse de mí. O sea, está viviendo una bigamia. Caballero, ¿eh? ¿Tú engañas? ¿Eh? Está viviendo en bigamia. Y la mujer con la cual está viviendo en bigamia está aquí. Yo la quiero ver. Adelante. A ver, este, pincel. Digo, señora, ¿qué tiene usted que decir sobre esto? Yo soy la doctora y cirujana plástica responsable de la transformación de Denise Hernández. Hoy convertido en Roberto Hernández. ¿Tú eres cirujana plástica? Ven acá, ¿cuántos cursos tomaste? ¿Uno por correspondencia online? Porque, caballero, esto que has hecho aquí, vieja, es una carnicería. Esto es un malpractice en cualquier idioma. Escúcheme bien, doctora Arroyo. Yo hice a Roberto Hernández a mi forma, como me dio la gana a mí. Uy, pero con carácter y todo. Sí me gusta, con carácter y todo. A tu gusto, ¿verdad? Pues tienes un gusto pésimo, mima. Tienes un gusto pésimo. Porque está espantoso. Así que lo menos que yo puedo hacer aquí es decirte que le des 10 mil dólares que el caballero exige, 2 mil 500 dólares a ti de multa y le concedo el divorcio. Y también se va a divorciar de ti. Fíjate tú. Sí, fíjate tú. Se va a divorciar. De los dos se va a divorciar. Como que me llamo Ana María Arroyo. Y no me puedo ir sin el pensamiento del día. Si va a llover que llueva. Pero que no llueva, café en el campo. ¿Caso enterrado? ¡He dicho! Te veo en caso.